Antioquia, Corazón Verde de América En la escuela formamos a los líderes y lideresas del futuro, seres humanos integrales que transformarán el territorio. La equidad y la educación van de la mano para construir la Antioquia que soñamos. Antioquia, Corazón Verde de América Equitativa, Educada, Competitiva, Sostenible, Multicultural y en Paz